Video sacado de un stream de el José Luis Osorio Directos casi todos los días Pero gente, tenemos muchas personitas en Twitch Recuerda que yo hago normalmente directos en Twitch Así que ándate allá, ándate allá para que me veas en vivo En un futuro cercanito, ojalá Muchas gracias a todos los que están, un saludito Y vamos a empezar a reaccionar, vamos a ver Karate Simp, que es otra... Ay, ok Que es otra parodia, que es otro Youtube Vispano de Karate Kid De la versión de Shadow 3 Y vamos a ver que tal, porque el Karate Gil a mi me encantó Vamos a ver que tal este Youtube Vispano A ver si es igual, o es mejor, o es peor, no sé Pero bueno, yo creo que lo vamos a disfrutar bastante, ok Vamos, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar Espera un poquito, ahora vamos ¿Cómo que a la cárcel de niños? ¿Cómo estás? Miren, ahí está la villa olímpica ¿No es hermosa? Me dijo que llamara a la policía si escuchaba yo Es una decepción cuando te da Menos en como a ti te gustaría ¿No estás? ¿Sí? Dándome de nuevo, ¿sí? ¿Sí? No, ya ¿Y por qué no se tiene esa canción? Lidos Backyarding No sé qué dijo, pero la mentira Llevamos aquí menos de una semana Es como si fuera un año de hubro ¿Qué? ¿Qué hace? Presenta, persecución épica Corre, chadré ¿Por qué le ponen música triste? Creó un meme Mira, hizo un meme Creó un meme Hola, alien ¿Qué onda despertó el ultra instinto? ¿En serio? Traspejarte ¿Cómo? ¿Para qué? Para que la pelis ¿Ah? Señor Kakaaka ¿Sabe que hay un tutsala, señor Kakaaka? ¿Qué? Oiga Estaba perreando ayer con mi tío Pero me di cuenta de una cosa Soy Una puta Mmm, yeah Dígale a mí Chupamela Ok ¿Podría decirme por qué hago? Pítate la pata ¿Qué? Ponle en el cuero Levantate las bolas Y qué es lo que vamos a hacer hoy Lo mismo Oiga, señor Han Ya le dije Ya entendí, ¿ok? Ser estúpido Entiendo Ya me puse tan mil veces Y la puse mil veces Está bien, estoy harto Que me f***en si quieren ¿Sabe por qué solo tiene una mente? No sabe besar La música ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aguarda Gujibifan ¿Qué? Empiezo a creer que no hablas chino Gujibifan Mucho No es bueno Ah Pensé que también te gusta divertir Ganes o pierdas No importa Te da tu duro Recuerdo de Vietnam Recuerdo de Vietnam Ozuna 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 truco Ozuna El dedito ajo claro ¿Qué onda? Oh, qué onda Oh, qué onda Oh, bueno Ay, tu YouTube hispano me deja ir a sorrir mucho Estaba bueno Estaba bueno Estaba bueno Estaba bueno Estaba bueno